Pensaba situar la brigada Rousseau en este valle antes del amanecer. Es una batería bien escondida. ¿Lo aprueba? Sabe muy bien que apruebo cualquier decisión suya. Si esta mañana no hubiera mantenido el flanco, nos habrían cercado. Sherman, sentémonos un momento. Quiero hablarle. Una linterna. Es posible que le den el mando. ¿Por qué? He visto los despachos que los corresponsales de los periódicos han enviado hoy. Dicen que esta mañana fui cogido por sorpresa. No fue usted. Fui yo. No importa. Dicen también... que estaba otra vez borracho. ¿Es verdad? No. Pero no es posible luchar en el frente y en la retaguardia. Mañana dimitiré. ¿Por lo que digan los periódicos? Porque ya todos han perdido la confianza que tenían en mí. ¿Cree que yo no pasé por trances semejantes? Hace un mes decían de mí que estaba loco y ahora dicen que soy un héroe. Pero loco o héroe, yo soy el mismo hombre. No importa lo que piensa la gente, sino lo que piensa usted. ¿Aquél es gran? Creo que sí. El general gran. Esta guerra se ganará en el oeste. Y usted sabe cómo. Lo ha demostrado. Y creo que un hombre solo debe presentar la dimisión cuando se ha equivocado. No cuando tiene razón. Nunca se me había ocurrido eso. Lo pensaré. ¿Qué tiene que pensar? El ejército está mejor con usted que sin usted. Le necesita. Quizás sí. Gracias. Hay mucho que hacer antes de que amanezca Sherman. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué me has obligado a hacer esto? ¿Por qué me has obligado a hacer esto? ¡Suscríbete a hacer esto! ¡Suscríbete a hacer esto! ¡Suscríbete a hacer esto! ¿Aquiel es gran? Creo que sí. El general gran. Esta guerra se ganará en el oeste. Y usted sabe cómo. Lo ha demostrado. Y creo que un hombre solo debe presentar la dimisión cuando se ha equivocado. No cuando tiene razón. ¡Gracias!